Ya no son las fábricas ni las calefacciones domésticas. Ahora son los coches la causa principal de la contaminación atmosférica. Este equipo se llama un captador de alto volumen. Consiste en una bomba que lo que hace es filtrar el aire que respira durante más o menos 40 días. Una persona aquí lo recogemos durante 24 horas. El aire se filtra con este disco en blanco de un material muy puro que se llama fibra de cuarzo. Y esto sería el aspecto de un filtro blanco y esto de aquí son dos filtros que se han muestreado ya. Esto sería de ayer un día relativamente limpio y esto de principios de la semana con un episodio anticiclónico de contaminación. El aspecto de estos filtros nos habla de la calidad del aire que respiramos y no es inocuo. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación atmosférica provoca al año en Europa 300.000 muertes prematuras. Eso significa que disminuye la esperanza de vida de cada europeo al menos un año como promedio. Se podría decir que en Europa alrededor del 6% de las defunciones podrían ser atribuidas a la contaminación atmosférica. Y de ese 6%, la mitad, o sea el 3% de las defunciones se relacionarían con las emisiones de los vehículos a motor. Yo creo que con carácter general la calidad del aire en España ha mejorado mucho, es una buena calidad del aire, con independencia de episodios de superación de los parámetros máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por la Unión Europea en grandes áreas metropolitanas. La calificación del aire que respiramos depende de quién ponga la nota, porque la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud utilizan dos varas de medir. El Organismo de Naciones Unidas para la Salud recomienda que las partículas gruesas, uno de los contaminantes más dañinos para el ser humano, no sobrepasen los 20 microgramos por metro cúbico como límite medio anual. La Unión Europea admite como límite legal exactamente el doble. La Unión Europea ha sido, en mi opinión, un poco conservadora, no tanto de la salud y del medio ambiente, sino de otros intereses que la ha llevado a legislar en un sentido poco ambicioso desde el punto de vista de la salud pública. España siempre ha dado tasas muy elevadas de partículas, que se originan sobre todo en las obras y en el tráfico. En los últimos años se ha mejorado mucho y actualmente todo el país está dentro de los límites legales, excepto una región minera de Asturias. Pero seguimos lejos de las recomendaciones de la OMS. En un estudio sin precedentes, elaborado con datos de 1.100 ciudades de todo el mundo, incluidas 25 españolas, la Organización Mundial de la Salud estima que más de dos millones de personas mueren cada año por la inhalación de partículas contaminantes. En ese informe, Zaragoza aparece como la ciudad española con peor aire. Esto se produce con datos relativos al año 2008, en los cuales Zaragoza está acabando su gran transformación urbana, con unos movimientos de suelos, con unas grandes inversiones, tanto de los cinturones de circunvalación, como sistemas industriales, como la propia Expo, en los cuales movilizaban grandes cantidades de partículas. En una zona, además, que tenemos unos suelos de tipo estepario, que lo que producen es que haya ya de por sí mucha movilización de partículas. Con 120 días al año, con velocidades superiores de 155 kilómetros a la hora, todas esas partículas, movilizadas por las obras, se dispersaron por la ciudad y, lógicamente, estaban dentro de la misma. Y los captadores las midieron. Dos años después, todas las estaciones de medición de Zaragoza cumplen holgadamente con la legislación europea, aunque no llegan a la recomendación de la OMS. También están por debajo de los límites legales en dióxido de nitrógeno. La ciudad ha apostado claramente por otra forma de moverse. Tiene ahora más de 100 kilómetros de carril bici, un sistema público de alquiler con 130 estaciones. En casi 800 calles, la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora y coches y bicicletas circulan por igual. Pero la apuesta fundamental ha sido el tranvía. Es un duro. El tráfico, en cualquier caso, todo el mundo opina, todo el mundo es muy conservador en general y las nuevas medidas, incluso el tranvía, que es una medida moderna y que está acuñada y experimentada en toda Europa, ha sido durísimo. O sea, con unas encuestas en el periodo de obras en contra, ahora afortunadamente se le está dando la vuelta y estamos seguros de que cuando termine el tranvía y vean las grandes ventajas, se terminará. Pero ni la bicicleta ni el tranvía se hubieran aprobado, si hubiéramos hecho caso en las encuestas. El tranvía ha partido la ciudad en dos. En estos momentos se realizan las obras del segundo tram. Los 40.000 pasajeros que transporta al día suponen menos coches y autobuses en el centro de la ciudad y un aire más limpio. En Zaragoza se instaló hace casi 10 años el primer panel informativo sobre niveles de contaminación de toda España. La información es uno de los pilares del Plan Nacional de Calidad del Aire. Dentro de lo que seleccionamos como especialmente relevante hay un primer bloque que es capital y es garantizar que medimos todos igual, medimos bien y sobre todo que esa información fundamental para que la gente reclame de sus administraciones públicas las medidas adecuadas es accesible y comprensible y en tiempo suficiente por parte del conjunto de los ciudadanos. Se trata de informar de algo que no es precisamente sencillo. Se miden muchos contaminantes y hay distintos límites. Por ejemplo, las partículas se clasifican en gruesas, finas y ultrafinas. Hasta ahora se han medido las gruesas, pero ahora se sabe que las finas y ultrafinas pueden ser incluso más peligrosas. En los próximos años también entrarán en vigor límites para ellas y hay otros contaminantes. Donde tenemos el problema con óxidos de nitrógeno, como lo tenemos en el 90% de las grandes ciudades del mundo y fundamentalmente por el tráfico. El óxido de nitrógeno lo producen los vehículos, fundamentalmente los vehículos diésel. En España hemos sufrido un proceso de diéselización muy fuerte en los últimos 15 años, 10 años. Se ha invertido la estructura del parque, donde antes había el 70% del parque de gasolina y el 30% de diésel, pues ahora está invertido, el 70% o más del parque es de diésel y el otro 30% es de gasolina. Y esto ha propiciado que se incrementen los óxidos de nitrógeno. Los límites de dióxido de nitrógeno se superaron el año pasado en las grandes áreas metropolitanas. Madrid y el Corredor de Lenares, Barcelona y las áreas del Vallés y el Bajo Llobregat, Valencia, Palma de Mallorca, Granada y el Nervión. En todos los casos, el tráfico es la causa y la solución más lógica sería reducir el número de coches en las ciudades. El Plan Nacional de Calidad del Aire prevé la creación de zonas urbanas con restricciones al tráfico rodado. Como son las zonas con atmósfera protegida, zonas que requieren limitaciones al tráfico en aquellos días del año en los que todos los parámetros nos indican que puede haber una calidad del aire especialmente perjudicial. y por tanto debemos excluir del tráfico rodado los coches más contaminantes. Si el 92% del NO2, el dióxido de nitrógeno, del NO2 que contamina la ciudad de Madrid procede de vehículos diésel relativamente jóvenes, si prohibimos el acceso de los más contaminantes, tenemos que prohibir el acceso al 92% de los vehículos que circulan por la ciudad, lo cual es un disparate. El Plan Nacional contempla también el etiquetado de los vehículos en función de si son más o menos contaminantes. Los coches con etiqueta verde podrían pagar menos en los peajes, accederían a las zonas de atmósfera protegida y obtendrían bonificaciones en los impuestos. El problema es que la mayoría del parque automovilístico español actual no tendría la etiqueta verde. Sucede, por ejemplo, en los municipios más contaminados de Cataluña. El 67% del parque que se mueve por estos 39 municipios que le he comentado, el 67% llevaría en estos momentos el adhesivo amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si ese 67% se estuviera moviendo en Berlín, ya no podrían circular. Eso es lo que quiere decir. Con lo cual, cuidado con esas restricciones y sobre todo determinados colectivos que apuestan clarísimamente porque eso es lo que hay que hacer, porque eso es el 67% del parque. A finales de 2009, el Ayuntamiento de Madrid reestructuró su red de estaciones de medición, eliminando algunas y cambiando la ubicación de otras. Los ecologistas creen que se hizo para ocultar la contaminación. Hay cosas que son muy llamativas. Una es que todo el eje norte-sur, que en Madrid es la castellana, ahí estaban las estaciones que peores registros daban año tras año. Bueno, pues esas han desaparecido prácticamente todas. Todas. Solamente queda esta, que está, digamos, en un talud o rodeada de vegetación y el resto han desaparecido, con lo cual se han roto todas esas series históricas. No podemos saber si va mejorando o empeorando la contaminación porque han desaparecido todas ellas. Las estaciones suprimidas en la castellana dieron en su último año registros superiores a 70 microgramos por metro cúbico. Las nuevas rondan los 50. Madrid tenía un exceso de estaciones de tráfico. Un exceso, una desproporción muy notable respecto de ciudades como París o como Londres o como Roma como la media europea. Probablemente esas estaciones se suprimieron porque formaban parte de las estaciones que habían quedado desubicadas y que por lo tanto estaban dando una información sesgada de la realidad. No ocurrió solo en Madrid. En Valencia trasladaron una de las peores a la tapia de un cementerio. En Zaragoza desapareció la que tenía registros más altos. El Plan Nacional de Calidad del Aire regula dónde deben ir las estaciones para acabar con las mediciones a la carta. Los ecologistas destacan lo sucedido con la estación situada en esta plaza de Madrid junto al Paseo de las Delicias. En 2006 llegó a registrar 105 microgramos por metro cúbico. Ya no hay estación que mide al aire pero se supone que los niños siguen respirando lo mismo. quitaron la estación diciendo que eso era un lugar donde se concentraba demasiado la contaminación por unas corrientes de aire que había pero la zona de juego de niños sigue ahí y los niños siguen jugando todos los días. Se busca un coche limpio. España se ha incorporado tarde pero muchas marcas ya fabrican aquí coches eléctricos. Aunque su reducida autonomía y las dificultades para la recarga impiden que se generalice. Las administraciones públicas sí han realizado una clara política a favor del coche ecológico. Estos cambios nunca pueden ser radicales porque el coste económico de este cambio radical yo creo que es inasumible. Son cambios progresivos que se necesita un tiempo una progresión en el tiempo para ir haciendo este cambio. Y yo creo que indudablemente vamos a hacer ese cambio ¿en cuántos años? Esa es la gran pregunta. Pero en todo caso tiene que ser en los años necesarios para que económicamente nos lo podamos permitir. Tiempos de crisis no parecen buenos para invertir en aire más limpio. Y sin embargo es una inversión muy rentable. Lo han comprobado investigadores españoles que han participado en un estudio realizado en 25 ciudades de Europa seis de ellas españolas. Se ha evaluado en estas 25 ciudades europeas cuál sería la ganancia en términos económicos si se cumpliera si se cumpliera con los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud y a grosso modo porque son aproximaciones que nunca son perfectas pero estaríamos hablando de un ahorro en 25 ciudades de alrededor de 31.000 millones de euros anualmente. Ahora se sabe también que eliminar el plomo de la gasolina ha mejorado el coeficiente intelectual de los niños en tres y cuatro puntos o que vivir cerca de calles con mucho tráfico más de 10.000 coches por día es peligroso. Concretamente la causa del 20% de los casos de asma en niños o del 30% de las enfermedades pulmonares y coronarias en mayores de 65 años. Y en todo caso invertir en salud siempre es rentable. ¡Gracias!